Marzo de 1990, Club Financiero de Marbella. Esta es la imagen de los hombres que gobernarán con pulso firme y sin escrúpulos a un pueblo hasta llevarlo a su ruina. Este es el posado de los cerebros del mayor escándalo político de la historia de España. Este es el retrato de la corrupción. Por primera vez y en exclusiva, les mostramos el origen del equipo que marcará el caótico destino de un pueblo. Unos hombres que herirán de muerte las arcas de una ciudad para siempre. Un grupo que da comienzo a la carrera por conseguir un claro y ambicioso objetivo, hacerse con el poder en Marbella. Yo no vengo a medrar, no soy un imbécil, no tengo ningún interés de figurar para nada. Para grabar estas imágenes, Jesús Gil elige a un único cámara, a uno de confianza, a Juan Carlos Olivo, que es la persona que va a acompañar desde ahora a Jesús Gil en todo su proceso electoral. Se convertirá en su sombra, llegando a ser una de las personas que mejor conoce a Gil. Yo en aquel entonces estaba casi 24 horas con Jesús Gil. Todos los movimientos se solían grabar. Era espontáneo, era generoso, era impulsivo. Y lo mismo podía ser algo positivo y alucinante que podía ser algo, una brutalidad de las muchas que también hemos vivido. Con Gil era fácil trabajar porque tú le dabas cuatro puntos de partida y él te los desarrollaba. Entonces tenía un don, algo, él miraba a cámara de una manera muy peculiar, no se distraía con ningún tipo en un segundo término de movimiento. Se creía, el concepto que estaba vendiendo a él se lo creía y en la mirada lo decía todo. Jesús Gil llega a Marbella antes de ser alcalde como constructor, como productor inmobiliario. Él tenía intereses allí. Se empieza a dar cuenta que para poder construir de manera un poco impune y a su manera en Marbella, tiene que tener un cierto poder político. Jesús Gil acude a una reunión en el hotel, creo que fue en el Hotel Los Monteros, donde una serie de promotores y empresarios de Marbella se reúnen para intentar dar salida a una situación de decadencia de la ciudad. Algunos de esos empresarios habían propuesto a Jaime de Mora, que era también un buen amigo de Jesús Gil, le habían propuesto que se presentara a la alcaldía. Pero bueno, Jaime de Mora realmente era una persona que no tenía ninguna ambición política y dice que no. Entonces Jesús Gil se levanta y dice, pues yo creo que lo que habría que hacer en Marbella es tal y tal y tal y tal. Y uno de los que está allí le dice, bueno, pues si tan claro lo tienes, ¿por qué no te presentas tú? Al día siguiente ya tenía formado su gobierno, el Gil, que estaba formado a imagen y semejanza de Jesús Gil. Yo creo, no soy triunfalista, pero de 48.000 votos voy a tratar de que voten 40.000 a favor nuestro. Diréis, es una fanfarronada, me da igual. El discurso de Gil durante esta reunión es directo, claro, sin tapujos. Jesús se muestra contento, se siente arropado por todas aquellas personas en las que deposita su total confianza. Todavía no ha empezado y ya se siente ganado. Pero ¿quiénes son los hombres que acompañan a Gil en esta imagen y en esta batalla por el poder en Marbella? A la izquierda de Jesús Gil, el hombre en el que deposita toda su confianza. Pedro Román estaba completamente arruinado. No exagero porque le llamaban el rojillo. No por sus ideas políticas, sino por el Estado que presentaban sus saldos bancarios. Pedro Román en el año 90 era la mano derecha de Jesús Gil. Aparte de la mano derecha, era la parte políticamente a lo mejor más culta. Hay que fijarse en otra persona, menos conocida pero tan importante como el mismo Gil. Es el hombre que está de espaldas y con chaqueta de ante es el ideólogo del grupo. José Luis Sierra fue el creador del logotipo del Gil, el ideólogo y realmente, sobre todo, ha sido el artífice de todas las sociedades y entramado financiero económico que le ha permitido a Jesús Gil saquear el Ayuntamiento de Marbella. Pero en esta reunión, sobre todo, debemos fijarnos en una persona. Un joven que en el futuro tendrá un papel determinante en la trayectoria del Gil. Primero desde dentro y, más adelante, desde la oposición. Carlos Fernández sentía admiración por Jesús Gil. Hasta tal punto que le manda una carta para unirse al grupo. A Jesús Gil le llama la atención, le cae simpático y le enrola como concejal de juventud, haciendo escuela con Jesús Gil, adoptando incluso su forma de hablar, determinadas expresiones y demás, y se convirtió en un alumno aventajado. Y entre todos ellos encontramos una cara que años más tarde nos va a ser a todos muy conocida. Se trata de un camarero que llegará a tener muchísimo poder y muchísimos problemas por no saber manejarlo. Julián Muñoz era realmente un mindumbi en el organigrama de Jesús Gil de ese año 1991, cuando se presenta a las elecciones. Fue probablemente el tonto útil a manos de Jesús Gil. Nunca tuvo ningún problema en firmar todo aquello que Jesús Gil le ponía por delante. En estas imágenes hemos visto a los hombres de Gil, pero faltaba por llegar un personaje clave, como fue Juan Antonio Roca y Nicolás, otra mente privilegiada al servicio del mal. Todos los hombres de Jesús Gil tenían algo en común, estaban absolutamente arruinados. Eso es lo que buscaba Jesús Gil, gente desesperada, gente dispuesta a firmar lo que fuera. Ya está todo listo, el partido queda fundado y Jesús Gil y sus hombres están preparados para su incursión en el mundo de la política. Afrontan un futuro lleno de posibilidades. Aquellos se han aprovechado de 12 años, ahora también les interesa a ellos que Marbella no se hunda, porque la gran estrella, yo lo comparo siempre con un Marilyn Monroe, que por la droga al final acabó muriendo. Joven, guapa, bella y bonita, la gran estrella. Esto es la gran estrella que si ponemos un poco de intención nunca va a caer. Y a partir de ahora empieza la gran batalla. Ya está todo listo, Jesús Gil y sus hombres están preparados para su incursión en el mundo de la política. Comienza a fraguarse la mayor trama de corrupción de nuestro país. Marbella está a punto de ser asaltada. Cuando Jesús Gil llega a Marbella, Marbella es probablemente una de las ciudades más decadentes de la Costa del Sol. La prostitución, las drogas... Era algo espectacular. O sea, allí robaban cada metro. Vendían heroína a cualquier sitio. Estaba todo destruido. Por ejemplo, en mi casa hay una psicosis de terror. Me han robado la paz de mi hogar. Me han robado cuatro meses. La corrupción era ya algo de lo que se hablaba abiertamente y absolutamente todos y cada uno de los alcaldes de Marbella eran de alguna manera señalados por corruptos. Pero quiero decir una cosa. Usted es un incompetente. Y además que usted es un incompetente, usted está anormal. Con este panorama Gil lo tiene fácil y pone en marcha una novedosa campaña electoral. Su primer paso es darse a conocer y ofrecerle a la gente, a los ciudadanos, su imagen más amable. Se presenta como una persona cercana, familiar, pero sobre todo muy, muy natural. Jesús Gil inicia su campaña abriendo las puertas de su finca Valdeolivas, una magnífica propiedad valorada en aquel entonces en más de 2.000 millones de pesetas. ¿Usted es el imperioso? Este es el imperioso. ¿Le puedes entrevistar que es muy inteligente y habla bien? Jesús Gil se prestaba absolutamente a todo. Daba titulares, era cercano, era divertido, era incluso un poco punto friki. Él no tenía ningún tipo de sentido de la vergüenza, ni de complejo, ni nada. Era un grandísimo actor, un grandísimo improvisador. Él siempre decía, yo soy millonario, yo no necesito robar al pueblo de Marbella. Eso la gente lo creía. Jesús Gil no va a venir a robarnos si ya es multimillonario, si mira qué finca tiene. Oye, lleva una tarrina de caviar, venga. Así no lo voy a probar. ¿Qué me han traído de Rusia? La estrategia de Jesús Gil ya está en marcha. El futuro imperio está construyendo sus cimientos. El primer paso, abrir las puertas de su casa para que le conozcan los votantes, ya está dado. El segundo, y más importante, es salir a la calle. Todos deben conocerle, tocarle, hablarle. Quiere ser un alcalde cercano. Y si alguien tiene un problema, ahí está Gil para solucionarlo en persona. Yo te pregunto, te acabo de conocer. Tú has dicho que a tu hija llevan un año y medio y no la pueden operar. Que no la llaman para operar. Que tiene la hija, que tiene una hélice ubicada. Mira, ese es un periodista de Madrid. ¿Cómo actuamos nosotros allí en el Atlético de Madrid? ¿Qué equipo médico hay? Lo único que le puedo decir. En tres días la operan, ¿eh? Oye, mira, tengo una cosa aquí que no es por nada de, que aquí muchas veces cuando se hacen actos de lesiones y demás, pero me he encontrado aquí al padre de una chica que me ha contado un caso y como nuestra línea no, es de ayudar a todo el mundo. Ahora te voy a poner con el padre, hombre, que se le ve aquí preocupado y no, en la medida que pueda, me cago la mano, no pasa nada. Dile lo que tiene que hacer y se lo explica. Ese es el doctor González. Dígame. Pues mire usted, mi hija tiene una hélice cervical, según dicen los especialistas. ¿Vale o no vale? Vale. ¿Por qué gratis? Vale. ¿Por qué gratis? ¿Por qué gratis? ¿Por qué gratis? ¿Por qué gratis? ¿Eh? 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 Bueno, yo no vengo con bromas. Él era un tío de calle, un tío que sabía lo que la calle quería. Es decir, un tío de calle con dinero. Es decir, que encima con posibles, ¿no? Entonces, él sabía a dónde le tienes que dar a cada uno para que realmente ese sea tuyo. Y eso es lo que él hizo en la campaña electoral. El secreto de la campaña de Gil, el secreto fue el propio Gil. Es decir, era un personaje arrollador con una personalidad distinta a todo. Se metió en el bolsillo a todo el mundo, hizo una campaña puerta a puerta y la gente se entregó a él. Pero además del trabajo de campo, Gil decide publicitar sus ideas políticas y sus proyectos a través de unos vídeos promocionales de los que distribuye 50.000 copias. Casi la mitad de los habitantes de Marbella recibe una. Una campaña que hoy vemos en exclusiva. Que queremos, que queremos vivir para los pobres. De que esto es una joya, pero que ha encontrado al tallador y tenemos pronto el diamante. El pueblo es más inteligente de lo que parece. Sabe muy bien lo que quiere. Sabe que conmigo va a tener trabajo. Va a tener vivienda. Va a tener limpieza. Va a tener seguridad. Y por una razón. Que cuando yo pueda ir a ver al presidente del gobierno, a mí me va a recibir. De repente te decía, pues voy a llamar al rey Juan Carlos porque no sé qué, porque lo que yo he conseguido es histórico, porque a mí me recibe todo el mundo. Realmente, Jesús Gil era un caramelito para nosotros. Efectivamente, el secreto del éxito de Jesús Gil es que siempre parecía que no tenía nada que ocultar. Se dejaba ver y grabar en cualquier situación. Yo me acuerdo aquel día que entro al club financiero y en el momento que entro, pues lo veo que estaba en el jacuzzi, que salía del jacuzzi. Y yo, pues lo típico, corté la cámara y dije, no, no, graba nada. Si eso queda muy refrescante para el vídeo. Y grabé todo y, como digo, era así de espontáneo. Todo parece estar calculado al milímetro. Gil y sus hombres parecen tenerlo todo preparado para ganar las elecciones. Pero de pronto surge un contratiempo. Pues el logotipo original de la campaña era un logotipo que era la bandera de España. Parecía una condecoración militar. Entonces, en el último momento, Sierra dijo que era un poquito fuerte la imagen, que había que suavizarle. Se cambió ese logotipo, se invierte en la misma imprenta, se le da la vuelta, se pone negativo y se crea el logo que ya conocéis, que es el verde, azul y verde. Algunos le llegaron a comparar con un partido ultraderechista, pero él presumía de ser comunista a las 8 de la mañana, socialista a las 12 y del PP a las 10 de la noche. Con toda la maquinaria en marcha llega el día clave. El 26 de mayo de 1991 se celebran elecciones municipales. El gran golpe a Marbella está a punto de producirse. Ese día que ganaron, yo llegué al club financiero. Había un ambientazo allí, claro, imagínate, un Jesús Gil totalmente desbordado, un Jesús Gil que ya no sabía realmente qué hacer para satisfacer las cosas que nosotros le decíamos los fotógrafos. Jesús Gil está pletórico, no para de sonreír, come jamón, brinda, saluda a la gente, no para de recibir felicitaciones. Es su día de gloria. ¿Cómo vamos? El 22. ¿Qué año es el 22? El 22. Lola, 22, dicen. El 22. El 22. Jesús Gil arrasa en las elecciones del 1991. Consigue 19 de los 25 concejales de Marbella y aquello es una fiesta impresionante. Y con esos votos sobre la mesa y esos 19 concejales es como él quería hacer las cosas, con el ordeno y mando, que era siempre propio de la filosofía de Gil. Gracias de corazón, porque creo que hemos dado un ejemplo al mundo, como yo decía, somos noticia de primera magnitud, hemos pasado al Guinness, ya sabéis, al libro de los récords. Yo tuve la suerte, además de ser la primera persona que entrevistó a Jesús Gil en ese momento, abrió la puerta del despacho y le pregunté qué bueno, que cómo se sentía, y él estaba empapado de champán, tenía la camisa llena entera de champán, estaba súper agotado y tenía una euforia grandísima. Creo que hemos tenido suerte todos. Yo con dar con un pueblo que ha reaccionado y ha dicho basta, y vosotros, por haber encontrado un hombre ya con una experiencia de vuelta de muchas cosas, que a mí me han costado las cosas mucho más, pues yo empecé de cero. Esa misma noche, Jesús Gil demuestra que desde antes de llegar ya tiene planes para la ciudad. San Pedro tiene algo y ahora sí que os lo voy a descubrir con mucha más claridad. Fíjate que hablo a toro pasado, siendo alcalde. Tiene un potencial tan enorme que no me atrevía a decirlo a vosotros todos los días. Estoy obsesionado con esos terrenos. Estas palabras de Gil son una verdadera declaración de intenciones. Esa misma noche comienza su plan. Está pletórico, ha ganado las elecciones por mayoría y ya puede hacer lo que le dé la gana en el ayuntamiento. A pesar de todo, sigue diciendo que él trabajará para Marbella y no que Marbella le hará millonario. Juro y además prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde. Ese día, Jesús Gil no está solo. Junto a él, todos los hombres fuertes del partido. Pedro Román, José Luis Sierra, Antonio San Pietro. Y vemos de nuevo a un todavía desconocido Julián Muñoz. Siempre a la sombra de Jesús Gil, aprendiendo de él lo mejor y lo peor. Y estamos a punto de ver cómo Gil y sus hombres empiezan la operación Saqueo 1, que comprende desde 1991 a 1995 y con la que roban más de 6.000 millones de pesetas. Desde antes de entrar en política, Jesús Gil y Gil tiene claro que ladrillo es igual a dinero. Y será precisamente eso lo que marque su paso por la alcaldía. Desde el primer momento, trazará una perfecta estrategia basada en cuatro puntos fundamentales. El primero, construir una nueva Marbella. Vamos a empezar de menos a más para resolverlo inmediato, aquello que es urgente, para que este verano podamos dar una imagen nueva. Y a partir de ahí, vamos a desarrollar los grandes proyectos. Para crear la nueva Marbella, tiene que destruir la antigua. Y para esa misión, contrata al hombre que manejará los hilos de todo el urbanismo marbellí. Roca llega al ayuntamiento completamente arruinado. Roca llega una tarde del año 92, con una gabardina vieja, completamente raída, tipo Colombo, y un menú en un paquete del McDonald's. Y allí estaba el ínclito Roca esperando, esperando muchas horas, hasta que finalmente Jesús Gil le recibió. Se dio cuenta de su capacidad. Fue el más astuto. Llegó el último y se hizo con el trozo del pastel más deseado, la gerencia de urbanismo. Y se encarga Roca de diseñar un urbanismo que rompe con lo anterior, plagado de convenios urbanísticos. Se hicieron más de 600 convenios urbanísticos. Mientras que en el ayuntamiento de Marbella estaban tomando posiciones Jesús Gil, Julia Muñoz, Carlos Fernández, etc., etc., en el otro extremo de Marbella estaba también Isabel Pantoja allá. Llegó de la mano de su íntima amiga, Encarna Sánchez. Estas fotografías que están viendo corresponden a una de las visitas que la locutora Encarna Sánchez hace en compañía de la cantante a las obras de su chalet, La Gaviota. Las agendas de Roca confirman que él, directamente, participó de aquella licencia. De la mano de Encarna, Isabel Pantoja sí descubre algo. Descubre la importancia de rodearse de gente con poder político. Aunque en aquel momento no lo consigue, porque Jesús Gil odiaba a Isabel Pantoja. Pero Gil sabe que para remodelar Marbella no solo necesita a personas poderosas como Encarna Sánchez. Además, tiene que mantener al pueblo de Marbella de su parte. Así comienza la segunda estrategia de su mandato, captar más votantes. Una de las primeras medidas que adopta Gil era la entrega de viviendas sociales a personas necesitadas. Él pretendía con esta acción no solamente ganar votantes, sino decir que en su ciudad, que en Marbella, hasta los pobres eran ricos. Gil continúa construyendo estas casas de los pobres, pero en una zona no permitida y pronto aparece el primer enemigo, la Junta de Andalucía. Desde el Ayuntamiento de Marbella no le ven mayor importancia. Si para legalizarlas hay que cambiar alguna norma, pues se cambia. Estamos construyendo estas viviendas. Hay que cambiar una pequeña calificación o hay que hacer algún trámite administrativo para posibilitar el fin que pretendemos. Pues lo haremos. Realmente daban a entender que ellos las órdenes de la Junta se las pasaban por ahí. El propio alcalde, junto con Pedro Román, entrega a los propietarios las llaves de sus casas. Un momento increíble. La gente no se lo creía. Había gente que no había tenido nunca jamás una casa. Entonces yo recuerdo aquellos momentos, la gente estaba muy feliz, muy feliz, muy feliz. Él acompañó a cada persona, les enseñó la casa. Tuvimos la suerte de meternos también, de meter una de las cámaras dentro. Y vimos cómo eran esas propiedades terminadas, la piscina. Está claro que Gil quería mostrar al mundo su gran obra porque su ambición no acababa aquí. Ya empiezan a temblar, no se preocupen. Gil va a ir en una campaña a nivel nacional. Y nos voy a arrasar porque toda España piensa como nosotros. Esa maniobra estuvo tenida claramente de populismo y de demagogia. Durante el primer mandato de Gil, la imagen de Marbella cambia ya radicalmente, convirtiéndose en un territorio lleno de grúas y edificios en construcción. El epicentro de la burbuja inmobiliaria. El imperio de Gil empieza a levantarse. Pero sus planes van más allá. Gil quiere una Marbella nueva, pero también una Marbella atractiva, turística. Y comienza con el tercer punto de su estrategia, a descentar Marbella. Uno de los principales objetivos era limpiar Marbella de maleantes, mendigos, prostitutas y drogas. Al lado de la casa de Gil, del club financiero, ahí se ponían las prostitutas. ¿Qué es lo que hizo Jesús Gil? Bueno, le compró un billete de avión a Tenerife, pero solamente de ida. Claro, las mandó para allá. Después ya no tenían dinero para volver. ¿Y cómo lo consiguió? Pues triplicando las fuerzas de seguridad, haciendo una policía a su medida. Un nuevo éxito del partido que hay que promocionar adecuadamente. Y el encargado de presentarlo es uno de sus hombres, Julián Muñoz. El concejal se siente orgulloso de los planes de su alcalde. En ningún sitio del mundo, una ciudad ha sufrido la transformación que ha sido capaz de llevar a cabo nuestro alcalde. Julián en esos primeros años es un hombre de paja. Es una persona que realmente no tiene trascendencia ni política ni efectiva. No pintaba en el ayuntamiento de Marbella absolutamente nada. Ni la gran mayoría del pueblo de Marbella sabía quién era Julián Muñoz tampoco. Estaba completamente eclipsado por la figura de Pedro Román. Y yo te puedo decir que incluso he visto a Julián Muñoz poniendo vallas en conciertos. Jesús Gil se empeña en convertir Marbella en el centro del glamour mundial, cueste lo que cueste. Pero no todas sus decisiones son bien vistas por el pueblo. Porque el alcalde decide cerrar la zona de bares, la zona de ocio, por ser un punto de encuentro de drogadictos. Pero claro, ¿cuál era el problema? Que aquello estaba todo lleno de bares. ¿Quién echaba a la gente de los bares? La juventud convocó una manifestación para ir a casa de Gil a decirle que no estaban de acuerdo con el proyecto que habían presentado. Eso fue terrible. Fue el hijo de puta, cabrón, vete para Madrid, tirándole monedas. Se puso delante de la puerta de su casa, de la mansión, se puso la reja y con un aparato grande de megafonía agarró un micro, se acopló y dijo pero qué hijos de puta y qué drogadictos sois, no podéis estar media hora sin la raya. Cuatro días después, demostrando que no va a ceder, Jesús Gil aparece de madrugada en la zona de copas, camina acompañado de varios concejales y rodeado de guardaespaldas y estalla la bronca. ¡Suscríbete al canal! Él seguía impertérrito, él seguía valiente, él no corría, no se escondió, no agachó la cabeza, le escupieron, le tiraron con vasos, con líquido en la chaqueta. Llega un momento que la seguridad del alcalde la emprende a puñetazos contra las cámaras de televisión. Finalmente la policía interviene cargando contra los jóvenes, incluso utilizando gases lacrimógenos, una auténtica batalla campal que se salda con 15 heridos y 5 detenidos. Después de este suceso aparece Carlos Fernández, que es el concejal de juventud. En ese tiempo era un chaval joven que creía totalmente en lo que Gil estaba haciendo. Jesús Gil trabaja para la juventud y por la juventud. Lo que me sorprendió a mí fue la plomo que tuvo Carlos Fernández de enfrentarse a las cámaras y pedir la movilización. Yo desde aquí quisiera invitar a todo el mundo que por favor demuestre con su presencia el próximo jueves que el pueblo de Marbella, el pueblo de San Pedro, está verdaderamente con el proyecto Gil. Para hacerle ver a todos esos intoxicadores, a toda esa gente que verdaderamente quiere que fracasemos y hacernos ver que no, que no nos van a parar bajo ningún concepto. Miren a Carlos Fernández, el discípulo más joven de Jesús Gil y también el más inteligente. Utiliza las mismas palabras que su jefe. En concreto, por ejemplo, en ese momento cuando habla de intoxicadores, refiriéndose a la prensa. Y él es el encargado de convocar esta manifestación, que sería una de las manifestaciones mayores que hace el pueblo de Marbella en favor de Gil. Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer Marbella y su juventud con Jesús Gil. Gil, amigo, Marbella está contigo. Y otras frases similares que también vociferaban los jóvenes. Efectivamente, el pueblo se moviliza y sale a la calle. Gil no duda en aprovechar esa oportunidad, se sube a la tarima y decide arengar a las masas. Este pueblo tiene una juventud sana. Todo a Marbella estaba allí. Y eso era lo que realmente a ellos les daba esa fuerza de interior para seguir. Poco a poco, la nueva Marbella de Gil comienza a tomar forma. Pero para terminar su gran obra, queda un paso más. El más importante, atraer dinero. Comienza su cuarto objetivo, captar inversores. Y qué mejor que el mundo árabe para invertir en Marbella. El rey Fad era una persona que durante muchísimo tiempo había vivido en Marbella y se alejó un poco de la ciudad cuando empezó la decadencia. Jesús Gil quiere que regrese a la ciudad. Y para ello, no duda en pagar una costosa reforma que le devuelva el esplendor de antaño. Este que ven es el palacio del rey Fad. Son imágenes de los jardines que creó como ofrenda, como regalo, el propio Jesús Gil. Dirigidos por él, estudiados por él y que se regala al príncipe, o en este caso al rey de Arabia Saudí. Y después se dirige a ver al rey Fad con un vídeo en el que le muestra cómo está todo, cómo está la ciudad. Su objetivo era que el rey Fad volviera, porque el rey Fad implica mucho dinero. Las fiestas con temática árabe están cada vez más de moda y son cada vez más frecuentes en Marbella. Gil no tiene ninguna vergüenza, se viste con chilaba blanca y se presenta en las fiestas con su mujer. Y él fue el que le estuvo abriendo las puertas de muchos inversores del mundo árabe y no árabe. Si él buscaba dinero, hasta debajo de las piedras. Una de sus frases más desafortunadas y más célebres fue No importa de dónde venga el dinero, lo importante es que venga. ¿Y qué ocurrió? Que blanqueadores, crimen organizado de distintos puntos de Europa, comenzaron a fijarse en Marbella, debido a ese boom inmobiliario que había, para blanquear. Gil y sus hombres consiguen sus objetivos, son cada vez más poderosos. La fama del alcalde se extiende dentro y fuera de Marbella. Hasta tal punto está Gil dispuesto a todo, que en el verano de 1991 consigue su propio programa de televisión. Chin, chin, recúbreme de besos. Chin, 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 chin. Prueba y así me dices. Chin, 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 chin. En la televisión él encontró una plataforma fantástica para proyectar su imagen y la de Marbella. En las noches de tal y tal, hacía y decía lo que le daba el asunto acá. Me estoy enfrentando contra todas las vacas sagradas de este país. Me estoy enfrentando a todo lo establecido como norma, a pesar de ser prepotente y representativo de la imposición de la soberbia irracional. Yo haría una pregunta. ¿Cuántos españoles, mis queridos amigos, se pueden permitir el lujo de desafiar tanto absurdo establecido? A la vez que Jesús Gil estaba metido en el jacuzzi, rodeado de chicas, sus hombres, incluido Roca, ya estaban diseñando la operación de saqueo 1. Es decir, entre el año 91 y 95, estas personas robaron, lo digo así, robaron 6.000 millones de las antiguas pesetas. José Luis Sierra, cerebro del Gil, junto a Roca, se encarga de ese desvío de fondos desde sociedades municipales que crea el propio Sierra, facturando con cuatro empresas fantasmas por obras que nunca se hicieron. Era dinero oculto, que estaba ahí, que no pasaba por el pleno del ayuntamiento. Estaba claro que Roca lo que no iba a hacer era poner esas empresas a nombre de Elta, pero hizo figurar a su madre, Dolores Nicolás, poner a una persona, más de 70 años, 80, que sus responsabilidades penales iban a ser muy limitadas. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te hagas caso de estos, que estos son extraños. ¿Cuántos quisieran tener la inteligencia que tiene este? Esto es una maravilla. Jesús Gil está al tanto de todo. Nada se mueve en el consistorio sin que él lo sepa. Mientras él se vuelca en su nueva faceta televisiva, Pedro Román se convierte en el alcalde en funciones de Marbella. Pedro Román es realmente el alcalde en la sombra. Los hombres de Gil tenían muy claro qué es lo que tenían que hacer, que era firmar, no preguntar. Gil se cuidaba muy mucho de firmar algo ilegal y regular que luego le comprometiese. Todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y Gil continúa con su programa captando seguidores y fans en toda España. Gil, y tal y tal. Gil, y tal y tal. Gil, y tal y tal. Gil, superestad. Hoy tenemos con nosotros a Benny Gil. Gracias, muchas gracias, señor Jesús Gil. Pero usted es señor Gil. Pero mi nombre es Gil. Yo soy Jesús Gil Asecas. Ah, comprendo, señor Gil Asecas. Jesús Gil Asecas. Asecas, sí. Yo creo que usted es algo tonto y además creo que está loco. ¿Yo? ¿Loco? ¿Lo? ¿Loco? Loco. L-O-C-O. Loco. Recuerdo la escena de Benny Gil que le pegó un tortazo y le dio más fuerte de la cuenta. Y Gil se enfadó y le metió una hostia en los ensayos que después no lo querían repetir. Bueno, aquello fue mortal. I-D-I-O-D. No, 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 D-O-I-D-O. La repercusión mediática publicitaria no tenía precio. Y él siempre lo decía. Es la publicidad mayor que le puedo dar a esta ciudad. Me viene fenomenal para atraer inversores. Por su programa pasan los rostros más importantes de Marbella. Y como es lógico, todos le muestran su apoyo absoluto como alcalde. Yo era como una niña pequeña que había ganado porque yo estaba apoyando el programa de Jesús Gil y Jesús Gil desde los principios. Entre sus incondicionales, Gil se crece. Y el programa es la plataforma perfecta para cargar contra sus enemigos y defender su labor como regidor de Marbella. Si el gobierno fuera mínimamente justo, me tendría que hacer un homenaje nacional. Jesús Gil no es el problema. Es la solución a los problemas. Y ellos lo saben muy bien. Así que menos ja, 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 ja. Y más ayudar a Jesús Gil y a Marbella. Que si no os voy a pasar factura y os echo al pueblo en contra y no vais a tener más remedio que dar la cara y trabajar de verdad. Bueno, sus concejales más fieles querían ser como él. Todos quieren ser tan naturales como Gil, campechanos, cercanos. Y me acuerdo, por ejemplo, unas imágenes que se emitieron de la televisión local de Marbella en la que aparece un jovencísimo Julián Muñoz que está grabando una entrevista y contesta al teléfono, como si tal cosa. Lo que hubiera hecho Gil. El teléfono de nuestros concejales que van siempre a plástico. Ahora llamo yo, ¿eh? Sí. Julián intenta hacerse el simpático, pero todavía le queda mucho que aprender de su maestro. El populismo de Jesús Gil no conoce límites. Atentos a este pleno municipal. Los vecinos no caben en el salón y Gil, ni corto ni perezoso, decide salir a la calle para que nadie se quede fuera. En estas imágenes exclusivas observamos que la plaza está absolutamente abarrotada. Sus concejales ríen la ocurrencia y a Gil se le ve encantado. Los baños de masas son su fuerte. Tan alcalde soy, debajo de esta palmera, como debajo de un naranjo. Soy ubal, no voy a cambiar. El alcalde sabe perfectamente cómo conquistar a los ciudadanos de Marbella. Es un verdadero encantador de serpientes. A Gil solo le falta delimitar su feudo, que todo el mundo sepa dónde comienza y termina su territorio. Sin ningún tipo de permiso, el alcalde se gasta 125 millones de pesetas del año 91 en esta obra faraónica. Significa algo muy positivo como todo lo nuestro, práctico. El que se vea que aquí en Marbella se trabaja de forma distinta dentro de esa persecución que tenemos. En el fondo, lo que consiguió es tener un símbolo de Marbella. Porque ese arco ha dado la vuelta al mundo millones de veces. La megalomanía faraónica de Gil, se lo titulan. A pesar de todo el esplendor que quiere proporcionar a la ciudad, no tardan en llegar las primeras críticas contra su gestión. Dos años después de su llegada al poder, empieza a escucharse la palabra corrupción asociada a Marbella. No se le mueve algo dentro cuando hablo de corrupción. Yo maldigo al corrupto, maldigo al corruptor, maldigo al sistema implantado en toda España. Hay que ver con qué cara Jesús Gil habla abiertamente de que maldiza al corrupto. Justo cuando en ese momento, los hombres que pusieron en marcha con el partido, y que estamos viendo en esta imagen, están desvalijando el ayuntamiento bajo su supervisión. Para que nos hagamos una idea, Sierra y Roca desvían de las arcas municipales 6.000 millones de pesetas. Pedro Román firma licencias de obras que son ilegales. Y Carlos Fernández, concejal de deportes, se mete en sus bolsillos 82.000 euros públicos de la subvención de un equipo de fútbol del municipio, y todo supervisado por Jesús Gil. Las dudas sobre la gestión de Gil son cada vez mayores. Las denuncias y presuntas irregularidades se suceden. Infracciones urbanísticas, enchufismo, abusos policiales... En un solo año, Jesús Gil duplica la plantilla de policías municipales de Marbella, de 114 a 278 agentes. La policía de Gil fue muy polémica. Jesús Gil le ponía la policía a todos famosos. Dos municipales de escolta, que lo pagábamos al pueblo de Marbella. Te voy a poner un ejemplo. Policía haciéndole el servicio de Antonio Banderas. Dos tíos vestidos de negro, pintado la cara y por los jardines, así. Eran auténticos armarios que utilizaban métodos realmente muy agresivos. Yo he tenido problemas con la policía local de Marbella. Un buen día me llaman de la clínica Marbella, que estaba González de Calda, el novio en aquella época de Sofía Massagato. Venga, párate aquí, párate aquí. Automáticamente González de Calda llama a Jesús Gil, que era su íntimo amigo. Jesús Gil llama al jefe de la policía y nos viene a nosotros y nos detiene. ¿Qué haces no vando? ¿Qué haces no vando? ¿Yo trabajando? ¿Qué haces no vando? Oye, pero bueno, no lo toques, no lo toques. Un policía cruza el coche en medio de la carretera y no tiene otra cosa que hacer que sacar la pistola y ponérsela a mi padre aquí. ¿Saca la documentación González de Calda? ¡Dependeo! ¡Me cagas la hostia! Nos están chuleando aquí los municipales. Nos están chuleando, ustedes no chulean. La policía local de Marbella ha tenido distintas etapas. Uno de los primeros jefes fue un militar, le llamaban Rambito, una policía excesivamente militarizada. Unos métodos muy expeditivos en cuanto a agresiones, en cuanto a denuncias. Llorando, me acerqué a los municipales y diciéndoles que yo no le iba a hacer nada a ellos. De pronto empezaron a pegarme a mí. Me hicieron aquí una brecha en la cabeza, de unos 10 o 12 centímetros. Ante el aluvión de denuncias, Gil acude a la televisión para defender a sus policías. Al encontrarse frente a frente con una de las víctimas, el periodista Andrés Marina, el alcalde no duda en sacar artillería pesada. Yo a tu director, señor Anzón, le he mandado cinco o seis cartas diciéndole, tienes un borracho perdido de corresponsal. Pues en el supuesto de que yo estuviese ebrio, como usted dice, eso no es obvio para que me maltrate, he esposado la policía, para que me pegue. Porque estamos en un estado democrático y de derecho. Es que si fuera lo que tú dices es una canallada. Es que es eso. Si fuera lo que tú dices, es que usted no ha abierto una investigación. Sí, hombre, el alcalde jamás te ha dicho una palabra de nada, de nada, ni se ha mandado a nadie de nada. O sea que, según usted, el que yo sea borracho, según usted, que no lo soy, por supuesto, y según que me hayan pegado por mis artículos... Como si eres obispo, que me hagan... Que me hayan maltratado por mis artículos... No, no he dicho eso. Es que saca comisos equivocadas. Cojo luego después a los policías, hablo con ellos, hablo con el jefe, hablo con el otro, decirme la verdad, que se os ha podido ir la mano. Pero que se le han ido la mano en 80 casos. Jesús Gil se managloriaba de que las denuncias se iban archivando. No hay ningún policía condenado. Y este señor dice que va a poner una querella que hace terrorismo judicial. Pero los escándalos para Jesús Gil no han hecho más que empezar. Informativos Telecinco. Jesús Gil vuelve a ser noticia. La oposición en la Alcaldía de Marbella ha denunciado que familiares cercanos a los ediles del alcalde... ...acaparan buena parte de los cargos y puestos de trabajo en este ayuntamiento. Las prácticas de enchufismo, caciquiles por parte de Jesús Gil, comenzaron a ser frecuentes y denunciadas por la oposición. Especialmente por Isabel García Marcos. Lo primero que hizo fue rodearse de lo que él llamaba grupo de apoyo. Y que en realidad estaba compuesto fundamentalmente por amiguetes, familiares y algún simpatizante de sus líneas de actuación. Isabel García Marcos era médico de profesión, inspectora médica. Y en un momento dado el Partido Socialista piensa en ella. Ya Leven Dote es una mujer de coraje, capaz de aguantar, como se vio, las acometidas de Jesús Gil. Esta señora se encargó de judicializar la política de Gil, que era algo que a Gil lógicamente no le gustaba. Buenas noches, señor Gil. Hola, buenas noches, don Julián. ¿El Ayuntamiento de Marbella es o no un negocio particular de señor Gil? Uy, el Ayuntamiento de Marbella es muchas cosas. Es una dictadura. Me gustaría que el señor Gil, ya que no me deja hablar en los plenos, me dejara hablar aquí. ¿No la dejan hablar en los plenos? No, es del dominio público, ¿eh? Esto de que no deja... Más que una cotorra. Habla más que una cotorra. Sí, perdón. La diferencia entre usted y yo es que yo soy una profesional y usted no lo sabe. No, señora García. ¿Profesional de qué? ¿Profesional de qué? Señor Gil, de lo que tú ya sabemos. Lo sabrá usted. Por favor. Y desde luego superior a su señora, ¿eh? De temas sexuales no te estoy hablando ahora. Eso es su problema, yo tampoco. Señor Gil. Yo le traigo aquí unos poquitos ejemplos del amiguismo con el que gestiona el Ayuntamiento de Marbella. Por ejemplo, él ha comprado un amiguete suyo, un local, 500 millones de pesetas, todo dinero público, ¿eh? Es que me es muy graciosa. Hay una cosa que sí ha dicho. Gilace, Gilace, Gilace. Pues es verdad, hago mucho. Ellos no hacían nada. Muchos se lo llevaban. Jesús Gil la defenestraba a nivel político, social y como mujer, ¿no? Porque eran tremendas los insultos. Yo no dudo que Isabel García Marcos tuvo que irse a su casa muchas veces llorando, ¿no? Humillada y asustada. Mientras Jesús Gil se enfrenta a Isabel García Marcos, sus hombres de confianza, los mismos que están protagonizando esta foto del partido, se exaltan a la torera el Plan General de Ordenación Urbana y firman convenios urbanísticos para construir en terrenos públicos edificios privados. Estamos, desde luego, en el momento cumbre de la operación saqueo. Pedro Román, la sombra de Jesús Gil, será también objetivo de las críticas de Isabel García Marcos. El enriquecimiento desorbitado del teniente de alcalde en estos años hace saltar todas las alarmas. Pedro Román, a la vez que es primer teniente de alcalde, compra la urbanización Marbella-Sierra Blanca, que a un precio muy ventajoso y luego construye una serie de viviendas de lujo y ahí cimenta el importante patrimonio que logra amasar. Estaba calculado en unos 4.000 millones de pesetas. Era un hombre absolutamente millonario. Eso le generó a Pedro Román auténticos quebraderos de cabeza porque, además de los problemas que tenía con las denuncias de Isabel García Marcos, se le vino encima inspecciones de Hacienda y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Eso generó un gran escándalo. A pesar de las acusaciones de corrupción, Gil no se amedrenta. Marbella se le ha quedado pequeña y da el salto a la política nacional. Quiere ser presidente del gobierno. Bueno, esta experiencia de Jesús Gil fue un auténtico fracaso. No consiguió nada. Apenas 16.000 votos. Le supone, yo creo, que una enorme cura de humildad. Los partidos nacionales no se lo perdonaron. Una cosa es que juegues con un pueblo y que te puedas presentar un pueblo y otra cosa son las elecciones nacionales. Pero como siempre, Gil encajaba los golpes e inmediatamente prepara una puesta en escena para olvidar. Y como una estrella de cine, organiza un posado en la playa al estilo Ana Obregón. Así no se hablará de las elecciones ni de su fracaso en ellas. Bravo, buena, ¿eh? Está caliente y todo. Valor de Soria, está caliente, ¿verdad? Mira, aquí le doy dos besazos superpobitos. Mira, mira, miradora. Fue una... ...como a... 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 ¿Qué alcalde de España sería capaz de presentarse de esta guisa por las calles de la ciudad? Lo que está claro es que Gil intenta despistar a todo el mundo porque quiere tapar sus trapos sucios, pero cada vez le va a resultar más difícil conseguirlo. Jesús Gil ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y ha pedido que se suspenda la sentencia de la Audiencia de Madrid que le condena a dos meses de arresto y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ese periodo. Quieran o no quieran no van a poder conseguir nada, Marbella la encoge, la cogí yo en ruina, la cogí yo, que todo el mundo se iba, los pisos, las propiedades no valían nada, el terreno no daba a un duro nadie por él y tuve que poner yo 3.000 millones míos que soy el único alcalde de España que puso dinero suyo porque ahí no había un duro, Marbella ha cambiado, Marbella es la ciudad mundial del turismo, Marbella es una maravilla. Gil se siente más un emperador o un faraón que un alcalde, intenta conseguir capital extranjero para llevar a cabo los impresionantes proyectos que promete. Quiero tener el safari, el delcinario, el aquapar, al lado del mar, van a hacer esquí sobre hielo, al lado piscina cubierta climatizada, fíjate lo bonito, unos esquiando en nieve, hielo y otros bañándose en agua caliente. Con la puesta en marcha de estos macroproyectos que nunca se llegan a realizar, gil está a punto de comenzar con la operación saqueo 2, que no solo incluye estos proyectos, sino también un fraude elevado a la seguridad social. Jesús Gil, para ganar votos, habla de innumerables proyectos absolutamente faraónicos, absurdos, que realmente nadie se podía creer. Entre ellos, por ejemplo, habla de una isla artificial. El proyecto de una isla artificial frente a la milla de oro Marbellí se erige como el mayor incentivo que busca el alcalde Jesús Gil para atraer grandes embarcaciones y multiplicar la llegada de un turismo de élite. Es el centro de promoción para el gran turismo de los barcos. En la isla son 97.000 metros de plataforma, más la carretera de 500 metros. Va a tener un parking para 3.000 automóviles. Voy a meter ahí a lo mejor el Palacio de Congresos, porque me lo han pedido ya mucho mejor ahí. Y las instalaciones que lleva son impresionantes, impresionantes. Date cuenta que sería el doble de Banús. Realmente eran chaladuras de Jesús Gil. Luego se descubriría más adelante que era una manera de sacar dinero de la caja del ayuntamiento. Carlos Monteverde es un conocido arquitecto de Madrid. Jesús Gil le encarga a la isla y le paga la friolera de 200 millones de las antiguas pesetas por un dibujo. ¿Y qué ocurre? Que al final se destapa el llamado caso Saqueo II, que son más de 70 proyectos ficticios encargados por Jesús Gil a este arquitecto y se le pagaron más de 40 millones de euros. Ahí es nada. Los cuatro primeros años de Gil en el poder están marcados por grandes ilusiones, pero también por grandes decepciones. Ahora Gil y su equipo se tendrán que enfrentar por segunda vez a las urnas y comprobar si la confianza de los marbellíes se mantiene. Cuando usted quiera eso. Sí, como drenando papeles a los institutos. Estas imágenes inéditas pertenecen a 1995. Jesús Gil está a punto de grabar el que será su primer mensaje de campaña de ese año. Todo está listo, las elecciones están cerca y la alcaldía está en juego. Aquí vienen todas las televisiones del mundo a estudiar el fenómeno Gil. Yo de vanidad es paso, no tengo que presumir de nada. Sacar la mayoría sería una petulancia, yo creo que la tengo asegurada por mi gente. Yo solamente digo una cosa. Hemos transformado toda la ciudad. Todo el mundo hablaba maravillas de aquella marbella de Gil. Claro, lo que no se sabía es que a la vez que estaban poniendo todas esas palmeras y había tanta seguridad de limpieza, estaban robando 6.000 millones de las antiguas pesetas. Los convenios que ha firmado este ayuntamiento, todos están con luz y taquígrafo. Y el dinero... Ni una sola comparación con usted, por favor, que a mí me repugna. Porque hasta la fecha, usted lo que viene haciendo aquí es gala de un cinismo. ¡Fuera, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuera, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuera, fuerza, 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 fuerza! Eso, perdón. Pero los dos de ahí, hagan ustedes el favor de Chávez. En ese momento, Isabel García Marcos se convierte en el mayor problema de Gil. No hay derecho que una individua desagradable, fea, tipo tuberculosa, asquerosa, que vaya ya a una televisión a insultar a gente importante de aquí. El lunes voy a ir con Pepe Navarro y se va a enterar bien la pájara esa de lo que va a un peinero. Ya estoy cansado. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí. Que como parece ser que había que aclarar algunos conceptos... Pues, lógicamente, mi obligación como alcalde, yo siento orgullo de ser alcalde de la mejor ciudad del mundo, pues vengo a aclararte todos los conceptos y, además, con toda la crudeza. O sea, sin ningún problema. Yo creo que no es que haya alguien que quiera desprestigiarla, es que alguien está por otra batalla distinta, señor Gil. Pero, de cualquier forma, vamos a empezar... Usted nos dio este titular, señor Gil, ¿se acuerda? Vamos a verlo. Escuche este titular. Querido Pepe, como buscas titulares, ¿qué te parece si digo que tú eres más maripón que el tener hueso del Pepe? No me negarás que es buenísimo, ¿eh? Buenísimo, Jesús. Gracias por el titular. No hay que olvidar que Gil está en campaña en ese momento. Y no hay que olvidar que Gil sabe perfectamente cómo manejar los medios de comunicación, cómo manejar el poder que puede tener ahí para proyectar desde ahí su pseudo-campaña. Yo soy solo Jesús, no Jesucristo para hacer milagros. El señor constructor, que es el sistema, que no lo entiende esta pobrecita, esta finca, mírala, te lo voy a explicar, esta finca es de usted, la mitad para usted, la mitad para mí, para el ayuntamiento. Entonces, ¿yo qué hago? Con esa mitad usted me da trabajo a mi pueblo y además construye. Y con esta otra mitad se lo doy a la multinacional de turno y me hace la avenida y me hace lo otro. Sistema Gil. Él mismo lo acaba de reconocer, tiene su propio sistema, es su manera de entender la política. Si no es como él quiere, pues da lo mismo, lo hace y punto. No le importa rozar la legalidad, incluso tras pasar, pasarse de la raya. Eso sí, siempre adornándolo todo con su carisma y su simpatía. Yo salgo de los periódicos importantes, claro. Como persona importante que es. No, no, allí me trata, me dice, oye, a mí me viene a ver la ABC, la BBC, todas las mejores del mundo. Ojo, viene a estudiar el fenómeno Gil. A él no le daba miedo absolutamente nada. Él sabía que dos minutos en televisión suponían si sabía utilizar a los medios y él sabía hacerlo perfectamente muchísimos votos, ¿no? Porque va a llevar un Gil, no un gilipollas. Un Gil, 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 vende Gil. Claro, soy el mejor. Jesús Gil es dueño y señor de Marbella, pero quiere más. Tras el varapalo de las elecciones generales, decide que al menos intentará ampliar sus dominios en Andalucía. Ha llegado el momento de crecer. Quieren que vaya a todos los sitios de alcalde, ven aquí, ven aquí. No, pero nosotros queremos hacer una cosa muy sincera y no hay que engañar a nadie. Manilva, Estepona, Marbella y Benavis. Más unidos para lo positivo. Estepona linda con Marbella y Gil quiere tener el mejor vecino posible. Por eso, decide que su hijo Jesús sea el candidato a la alcaldía de ese municipio. Juntos llegan a hacer campaña. Ellos, la película que les han vendido es eso, que tú vas a ser el alcalde de Estepona. Vamos a ir especulando. Este paso de presentar Jesús Gil a su hijo, a la alcaldía de Estepona, es el comienzo del deterioro de la amistad de Jesús Luis Sierra con Jesús Gil. El hijo de Jesús Gil era la competencia directa de Jesús Luis Sierra. ¿Qué es lo que pasa? Que de estos abandonos se aprovechan algunos que están en ese momento ahí. Por ejemplo, Julián Muñoz. Ya pueden hacer lo que quieran contra mí. Ya pueden moverse lo que quieran. Que aquí está la esencia que no va a permitir que nos arrollen, que nos atropellen, porque el Gil es muy fuerte. ¡Viva la madre que os parió a todos! Aquel día Jesús Gil y Julián Muñoz se funden en un abrazo que hoy cobra una importancia especial. Hasta entonces, su relación había sido cordial pero distante. Sin embargo, ahora parece que asciende en el partido. En el caso de que los tribunales apartasen a Gil de la alcaldía, Juan Antonio Roca y él necesitan una marioneta. Y Julián es la persona perfecta para eso. Y por fin llega el gran día. Jesús Gil y sus hombres revalidan el mandato con unos resultados espectaculares. 19 concejales, mayoría absoluta. Además, el hijo del jefe arrasa en Estepona. Y Julián Muñoz asciende. Ahora es concejal de fiestas. Julián Muñoz está muy, muy, muy contento con este nuevo puesto de trabajo. Desde ahí, él se jodea con todo tipo de famosos. Yo recuerdo en la inauguración del Boulevard de la Fama que Gil y Julián, a partir de ahí, ve un acercamiento entre los dos importante. Sobre todo por parte de Julián. Y esto en el futuro significará mucho. Julián Muñoz, de ser una persona que no se ve prácticamente en un acto público, es cuando va tomando ya cada vez un poco más de posición en esa fotografía. Y ya cada vez iba ocupando un puesto más alto dentro del organigrama del Grupo Independiente Liberal. Julián inicia una carrera meteórica. Aprovecha cualquier oportunidad para situarse en primera plana. Incluso llega a sustituir al propio Gil en la inauguración del primer Festival Internacional de Cine de Marbella. Todo un acontecimiento apadrenado por Antonio Banderas y su esposa Melanie. Aún no lo sabe, pero pronto él se convertirá en alcalde de Marbella. Mientras en Marbella proliferaba el glamour y las fiestas, las arcas del ayuntamiento estaban cada vez más vacías. Pero fíjense en los datos en la época de Gil. Se gastaron 35.000 euros en decorar el despacho de su hijo en Estepona. Se gastaron 96.000 euros en una fiesta tropicana. Pasaron facturas por gasolina como si hubieran hecho 293.000 kilómetros. Lo que equivale a dar siete veces la vuelta al mundo. Eso fue entonces, pero lo heredaron porque en la época de Julián Muñoz se encontraron facturas por vino y champán francés por 850.000 euros. Aunque las arcas estaban cada vez más vacías, todavía eso no era público, todavía no se sabía. Porque se iban tapando los agujeros como se iba pudiendo. Pero llegaba el momento de afrontar esta realidad. Y ante eso, Jesús Gil pone en marcha su campaña de despiste, como sabía hacer normalmente. En esos momentos, José María Caneda, presidente del Compostela, se lo pone en bandera. Madrid, 9 de marzo de 1996. 10.40 de la mañana. La Liga de Fútbol Profesional convoca una reunión con todos los presidentes de los clubes. Días antes, José María Caneda, presidente del Compostela, hacía unas declaraciones, llamando tontos a los habitantes de Marbella que votaron a Gil. ¿Cómo voy vas a mentir el nombre? Digo exactamente lo mismo. ¿De momento no vengas a molestar a nadie? ¿De momento no vengas a molestar a nadie? Yo te lo digo cuando quieras. Yo te lo digo cuando quieras. No vengas a molestar a nadie. Yo te digo cuando quieras. No vengas a meterte con nadie aquí de momento. No vengas a meterte con nadie aquí de momento. ¿Cuando quieras? Eres un chorizo. ¡Y tu hijo de puta! ¡Ven solo conmigo! ¡Han insultado a toda la gente de Marbella, el hijoputa este que es un ladrón! ¡Y viene aquí mintiendo! Marbella, 4 de junio de 1996 Cualquier dinero con de valores que hay aquí, que es a disposición del ayuntamiento como embargado Acompañados por un ejército de policías y periodistas, Pedro Román y José Luis Sierra llegan a un banco de Marbella con paso firme Y con un propósito claro, retirar 256 millones de pesetas Venimos aquí a embarcarnos físicamente el dinero que vamos a mandar en el banco Tenemos una autorización de entrada del juzgado, por eso no obedecemos su orden de salir del banco Porque tenemos autorización de entrada por el juego de guardia Lo que dicta el juez es aprender físicamente los 160 millones de pesetas Nos damos para nuestros giros, cada uno de haber cumplido nuestras obligaciones Y si no lo hacen así, lamentablemente con el apoyo de la fuerza pública que nos asiste en este acometro Tendríamos que abrir la caja Fueron 5 o 6 horas que estuvimos encerrados dentro del banco Porque las puertas al final se cerraron, hubo un tiraje afloja Y al final se estableció un calendario de pagos y demás Pero si Gil quería ese efecto propagandístico, lo consiguió Porque aquello fue en noticia nacional Entrando como un elefante en una cacharrería ¡Asesinos! ¡Asesinos! Cientos de personas protestan agolpadas a las puertas del ayuntamiento Llevan tres meses sin cobrar Julián Muñoz recibe una pedrada en la cabeza en esta manifestación En estas imágenes estamos viendo Cómo la policía intenta hacer todo lo posible Y lo imposible por paralizar esta agresión Una vez dentro, los concejales acceden al salón de plenos Pero poco después, también el ayuntamiento será tomado por los manifestantes Algunos de ellos son sacados literalmente en volandas por la policía José Luis Sierra es increpado por los trabajadores, por los funcionarios Pero lejos de intimidarle, el exabogado de Gil Levanta la mano desafiando a los trabajadores Si vuelven a ver la palabra, tendremos que desalojar el pleno Todos somos los culpables En cobrarnos esos salarios Se ve realmente amenazado Siente que puede suceder algo grave El enfado que tenía el pueblo de Marbella era muy muy fuerte La pedrada, el naranjazo, el bate de béisbol, los heridos Estamos en la carrera a ver quién tiene más bajas en la guerra El año 98 no será un año fácil para Jesús Gil Empiezan a abandonarle a algunos de sus hombres clave Como por ejemplo, Carlos Fernández Le acusaron de quedarse con el dinero de unas subvenciones Con el que se pagaba el salario de los jugadores de un equipo de fútbol El importe de esa subvención era 82.000 euros Cuando Jesús Gil lo descubrió, echó a Carlos Fernández Y entonces Carlos se revolvió contra él Y creó su propio partido Con el abandono de Carlos Fernández comienza el desmembramiento del partido La imagen inicial del equipo de Hiltz Se ha producido la primera caída de los hombres más poderosos de Marbella Pero pronto llegará más Pronto llegará la baja más importante La mano derecha de Gil, la sonrisa del partido, lo abandona Pedro Román lo deja solo Esta persona estaba ya muy acuciado por todos los frentes judiciales que tenía abiertos Le dice a Jesús, mira Jesús, que es que no puedo dormir Todos los días yendo al juzgado, no puedo más, me voy a marchar Le dijo, Pedro, a ver si te crees que esto sale gratis De la cárcel se sale, de la miseria no Un poco le recuerda la situación económica tan mala que tenía Pedro Román Hay que decir que realmente Pedro Román ya era multimillonario Justamente en ese momento aparece otra vez Isabel Pantoja en el pueblo de Marbella Pero aparece para actuar Qué casualidad que Julián Muñoz era la persona que la contrató en aquel momento Que era el concejal de fiestas ¿Y quién en este momento iba a imaginar que Isabel Pantoja Dentro de unos años volvería a Marbella Y marcaría uno de los años más negros de la ciudad de Marbella? El escándalo ya es público La justicia sigue muy de cerca los pasos de los miembros del Ayuntamiento de Marbella Y Jesús Gil comienza a perder los pilares en los que se sustenta su régimen Finalmente lo que parecía evidente se hace realidad El 7 de enero de 1999 estalla el caso Camisetas Entonces Jesús Gil y Pedro Román están acusados de desviar 450 millones de pesetas de Marbella Al Atlético de Madrid El alcalde es detenido y además ingresa en prisión provisional Yo estoy muy tranquilo, me voy a la cárcel ahora Aquí está Nacho Derman Laurín, no pasa nada Yo hay una imagen que no se me va de la cabeza Es de vital importancia Es un momento que es límite Es el momento que un guardia civil, él está hablando con los medios Y él no corta la entrevista La corta un guardia civil cuando dice vamos para adentro Y le aprieta el hombro y lo mete en el coche La cara de esos segundos de él es increíble Es una expresión total, no se lo imaginaba Tranquilo que estamos contigo, de verdad, por lo que más quiero en el mundo Contigo estamos En el caso Camisetas fue un caso muy polémico Los jugadores del Atlético de Madrid jugaban con unas camisetas que venían patrocinadas por el Ayuntamiento de Marbella Se supone que el Ayuntamiento de Marbella pagaba al Atlético de Madrid, es decir, a Jesús Gil Un dineral por esta especie de sponsor Por ese dinero defraudado acabarían en la cárcel tanto Jesús Gil como Pedro Román Es una injusticia tremenda, que somos inocentes y que al final prevalecerá la justicia Y que lo que yo he firmado lo he hecho en cumplimiento con mi deber y que creo que hice lo que tenía que hacer Lo que a mí más me llamó la atención fue el hecho de que Jesús Gil había sido ingresado en prisión Por llevarse dinero de las arcas de Marbella Y fue precisamente el pueblo de Marbella el que salió a defenderlo Me vengo a mí, me vengo a mí, me vengo a mí, me vengo a mí Sí, amigo, el pueblo está contigo Alcalde, alcalde Con Gil encarcelado, Julián Muñoz tiene el camino hacia el poder ya totalmente abierto Pero él, muy listo para que no sea tan evidente, organiza una manifestación para pedir que Gil sea liberado Deciros que muchísimas gracias por este comportamiento Porque estamos dando una lección de civismo y a partir de este momento Si queréis estamos un rato más o si queréis no marchamos porque me imagino que la gente querrá comer Se hicieron manifestaciones pacíficas en la puerta y bueno, hubo una tensión y un paro en Marbella importante Marbella con su alcalde Contra el atropello de quienes nos quieren quitar a nuestro alcalde Te esperamos hoy, a las 8 de la tarde, en el Parque de la Alameda El pueblo de Marbella está con su alcalde El alcalde de Marbella ha hecho para Marbella algo increíble Y no se merece Marbella que metan a su alcalde en la cárcel Jesús Gil se libra de la cárcel porque alega una arritmia, un proceso cardíaco Por tanto Gil vuelve al ayuntamiento de Marbella tan tranquilo Bueno, a estas cosas hay que cuidarse, ¿no? Y lógicamente yo me encuentro bien pero sin desmayar Unos días después Jesús Gil sale de la cárcel y llega a Marbella Más de 5.000 mujeres se reúnen para jalearlo y recibirlo No digieren que nos entendamos perfectamente Pero no digieren que esta ciudad vaya bien Mientras que Jesús Gil vuelve a Marbella Su hombre de confianza todavía está en la cárcel Marbella está jaleando a Gil Marbella apoya a Gil Pero todavía Pedro Román está en la cárcel Y no solamente es que está en la cárcel Es que todavía continúa seis meses más atrás Ni siquiera el paso por prisión puede con el espíritu político de Gil Que se arma de valor para afrontar sus terceras elecciones La oposición es cada vez más dura con él Y Gil prepara una vez más su campaña Y su vídeo promocional con su cámara de confianza, Carlos Olivo ¿Dónde hemos cortado? En los mítines, la colaboración del pueblo Ni el niño sabíamos que iba a ser la última Yo lo noté muy tranquilo, contento Se enfrentó muy cómodo al discurso No hubo off the record, no hubo fallos como casi nunca Todo quedó muy fluido Grupo Independiente Liberal Marbella Para mis amigos de Marbella Esperando seguir disfrutando de su confianza Cuando saben que no les vamos a decepcionar Que yo les digo al gobierno Los que me han metido en la cárcel y todos esos también Que no vamos a consentir que atropellen nuestros derechos Aunque tenga que volver a la cárcel Pero no van a poder conmigo ni con vosotros Con vosotros ni conmigo El pueblo está todavía con Jesús Gil Pero la oposición no está dispuesta a tirar la toalla El partido andalucista, encabezado por el transfuga Carlos Fernández Decide preparar una campaña paralela Con el único objetivo de dejar a Gil en evidencia Y curiosamente La estrategia de campaña La prepara el mismo equipo Que asesora a Jesús Gil Aquel día le dije Don Jesús, tengo un equipo de gente Que está preparando la campaña Del partido andalucista Ok, estamos grabando Venga Juan Carlos, estamos contigo En el rollo de la pelota dándole vueltas Entonces, dígame usted A nivel personal Si le interesa Si lo puedo hacer Si no lo puedo hacer Es que me sabe un poco mal Y me dijo No, no, no Tú hazla Pero a eso lo voy a meter yo en la cárcel De Marbella Hicieron Marbépoli En estos últimos ocho años Marbella se ha convertido En una ciudad de juguete Un gran tablero En el que todo se puede comprar y vender Incluso el silencio de los jueces Venga que me detiene la jueza Lo más curioso de este asunto Es cuando se lo enseñan a Gil Le ponen el vídeo Y lo primero que se ríe ¿Os habéis fijado que salgo en el dinero? Le hizo gracia Pero después dijo Rebobinarlo otra vez Cuando rebobinaron el vídeo otra vez A los diez minutos Estaba puesta ya una demanda El 13 de junio de 1999 Se celebran las elecciones municipales Gil se lo juega todo Pero además de Marbella Se presenta en otros 13 municipios Llega la hora de la verdad Gil obtiene 15 concejales Es decir, más de 20.000 votos De nuevo mayoría absoluta Amplía su poder con otras alcaldías Entre ellas la de Ceuta Pues una de las sorpresas de esta jornada El partido de Jesús Gil gobernará en Ceuta y Melilla Nos vamos inmediatamente hacia Marbella Señor Gil, buenas noches Hola, buenas noches Y enhorabuena Pues muchas gracias La verdad es que es para estar contentos Nosotros estamos muy satisfechos Porque después de la mayor campaña La más brutal contra un ser humano Y contra un partido político Que se nos ha hecho en todos los órdenes Ratificar en Marbella la mayoría absoluta Ceuta y luego lo de Melilla Y además señor Gil ayer le ganó al Madrid Jesús Gil no podía pedir más Su tercera victoria consecutiva Nadie puede imaginarse que esta sería la última Abril de 2000 Llega la hora de la verdad Tras sufrir prisión preventiva Gil se sienta en el banquillo de los acusados Por el caso Camisetas Para escuchar la sentencia Ese día Gil no imaginaba Que su carrera política está a punto de acabar Jesús Gil es condenado a 28 años de inhabilitación Y a 6 meses de arresto Por prevaricación y tráfico de influencias En ese momento Jesús Gil cree Que su abogado José Luis Sierra No ha dado la talla Y entonces empiezan las primeras graves fricciones En esa relación que había durado 20 años Con la salida de Sierra del partido Se rompe otra vez la imagen del equipo inicial de Gil El mismo que estamos viendo hoy en exclusiva en este programa Que se vaya a Sierra supone Bueno pues supone que Gil se quede Si los hombres de confianza Con los que inició esta andadura política Por el camino ya se han quedado Carlos Fernández, Pedro Román y Sierra Y este último además Filtrará información que servirá para acusar a Gil De infracciones urbanísticas José Luis Sierra se lo haría pagar Filtrando información contra Jesús Gil 8 de febrero de 2001 Marbella, 10 de la noche El juez Guillermo de Polanco Se presenta por sorpresa en el ayuntamiento Para registrarlo en busca de pruebas Sospecha que desde este ayuntamiento Se han creado cuatro empresas fantasma Para poder desviar Entre el 91 y el 95 Casi 26 millones de euros De las arcas municipales El caso saqueo ha estallado ¿Dónde está el dinero? Gil tiene que dar la cara Y al día siguiente Organiza una multitudinaria rueda de prensa Yo soy El mayor ladrón de la historia de España Por un lado tengo que justificar 62.000 millones de pesetas Por otro lado he robado 5.000 millones Por otro lado he robado 11.000 millones Al Atlético de Madrid Joder, pero ¿cuánto he robado yo? Esto es muy serio No falta una peseta No hay ninguna distracción de dinero No hay ninguna sociedad fantasma inventada Porque ahí es un complot Gil está tranquilo Se muestra feliz Y ese mismo verano Misteriosamente Se produce en los juzgados de Marbella Un robo que cambia totalmente El futuro judicial de Jesús Gil Estamos un poco cansados Hombre, es que hoy no he dormido Porque tengo mucho jaleo Y estamos ahí trabajando ¿A quién le interesaba Que desaparecieran esos documentos del juzgado? Evidentemente a las personas Que estaban imputadas Jesús Gil and Company Dijeron que le beneficia Por el que gana tiempo Que algunos Tiempo Tiempo No espero morirme ahora tan pronto Hombre ¿Y qué tiempo voy a ganar yo? ¿De qué? Yo pregunto ¿Por qué tiene que ser contra Gil siempre? Pero lo cierto es que Jesús Gil Pretendía ganar tiempo El tiempo suficiente Para librarse de la cárcel Iba a entrar ya En una edad penal Que lograba eludir la prisión Como eran los 70 años Pues eran causas Para que Jesús Gil Estuviese tranquilo En cierto modo De hecho Lo decía Pero yo con 70 años No voy a entrar en la cárcel Y durante la investigación De este robo El 3 de octubre de 2001 Los informativos Abren Con un terrible suceso Que ha ocurrido en Marbella El caso del robo De los sumarios Relacionados con Jesús Gil En Marbella Ha dado un giro dramático Anoche Un agente judicial Sospechoso de la sustracción Se tiró desde lo alto De su edificio Y se mató ¿Qué ocurrió? Que se detuvo A un funcionario Francisco Calero Y cuando se le iba A registrar Su domicilio Este señor Se suicida Y se tira Por el ático De su piso Ahora dicen Es que es el entorno de Gil Eso es lo que se anda Siempre buscando El entorno de Gil ¿Y cuál es el entorno de Gil? ¿Qué presiones No estaría padeciendo Francisco Calero Para llevarle A la tesitura De tirarse Por la azotea De su edificio? No sabemos Quién es culpable Quién es inocente Lo que sabemos es Que él muere Y en ese momento Se cierra el caso ¡Sí! ¡Mafioza! ¡Justicia! El robo de documentación No afecta al caso Saqueo Que sigue su curso Por eso el 16 de abril De 2002 El juez llama A declarar A Jesús Gil Y mientras Gil declara Se organizan registros En casa De Juan Antonio Roca Encargado del urbanismo De la ciudad Y también En el despacho De José Luis Sierra Antiguo abogado de Gil Y fundador del partido Extraña que me roce a mí Pero bueno Es preferible Que te roce Vaya Así que suspiques al juez Voluntariamente Y que se acabe el tema Jesús Gil Estuvo prestando declaración Ante el juez Más de 10 horas El juez Decidió que Jesús Gil Debía de ingresar En prisión Y fue trasladado A la cárcel En un furgón policial Desde los juzgados Hasta el Calameco ¡Presidente! 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 Cinco días después Jesús Gil Abandona la prisión Del Calameco Bajo fianza De 700.000 euros El alcalde se muestra satisfecho Y saluda muy amablemente A los funcionarios de la prisión El trato que me han dispensado a mí aquí Como a todo el mundo Pero esta es una prisión Que me ha encantado El haber venido a ella Porque ha sido sensacional el trato Y una gente maravillosa Los colaboradores de Gil También son puestos en libertad Juan Antonio Roca Paga una fianza De 450.000 euros Hora después de salir de prisión Tras haber sido inhabilitado De cargo público Por 28 años Jesús Gil decide Presentar su dimisión En el Ayuntamiento de Marbella ¡Más mal de campeón! ¡Que queremos un montón! Curiosamente Los ciudadanos Le muestran su apoyo Algunos incluso Justifican lo que ha hecho Si se va a robar Y no va a hacer nada Y se hace algo Va a robar Y se hace algo O va a quitarse a sus cojones En unos minutos Todo va a cambiar En Marbella El primero en llegar A la Plaza de los Naranjos Es Julián Muñoz El concejal está feliz Porque sabe Que ha llegado su momento Paciente Recibe a Jesús Gil Yo recuerdo Que la multitud allí congregada Se acercaba Para besar a Jesús Gil Para abrazarlo Y para mostrarle En definitiva Su cariño y su apoyo ¡No te rindas por nada! ¡No te rindas por nada! Y entonces Él metro a metro Va notando Como no está nada bien Está súper triste Tiene un disgusto brutal ¡Viva Gil! ¡Viva! Y por otro lado Notas que el protagonismo De Julián Se va acrecientando Cada vez más ¡Julián! ¡Julián! Llega el momento En el que Jesús Gil Se va a dirigir Por última vez Al pueblo de Marbella El lugar que elige Para hacerlo Es el balcón del ayuntamiento A mí le toca los narices Todos estos políticos A mí le toca la nariz Y a mí le toca el pobre ¡Julián! 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 ¡Juguán! ¡Julián! ¡Julián! ¡Juin! ¡Juurán! ¡Julián! ¡Juin! ¡Fire! ¡iz! ¡Juin! ¡Juin! ...del público que estaba abajo. ¿Qué va a pasar ahora si aquí se va? Perdonad con toda inmodestia, lo digo. ¿Qué va a pasar? Y el próximo alcalde, mi mano derecha. Julián. ¡Bien! El Julián Muñoz sabe lo que tenemos que hacer todos... ...que estamos de acuerdo. Voy a firmar ahora mi renuncia. Se emociona tanto que los ojos se le llenan de lágrimas... ...y ves a Julián que se mantiene el tipo... ...en el momento que Gil firma... ...¿qué pensaría Julián, no? ¿Cómo está ahí? Soy hombre y seré hombre... ...de Jesús Gil y del Gil. Gil estaba fuera del ayuntamiento... ...y personalmente fui a verlo. Yo lo que veo es un Jesús Gil totalmente apagado... ...no tiene ningún tipo de ánimos... ...no tiene absolutamente ganas. Él recibe una llamada por teléfono... ...es el sobrino de Julián... ...le dice que hay mucha gente... ...intentan darle ánimos constantes. Bueno, ¿cuándo quieres que vaya? Pero hay gente, ¿no? Pero él no reacciona. Imagínate que le están hablando y enciende la tele... ...ya no estaba a cargo... ...entonces él ya no se sentía cómodo. Oye, Ol, no puedo llevarte ahora. Hay un momento que es cuando nos dirigimos a ese club... ...justo en la puerta de su despacho... ...hay un detalle súper importante... ...él apaga una a una todas las luces del despacho... ...yo lo vi un detalle enternecedor... ...y un detalle que marca un antes y un después... ...a partir de aquí es el fin de la era Gil... ...y el principio de la era Julián. ¡Aplausos! 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 ...el concierto de Isabel Pantoja y el alcalde decide ir acompañado de su esposa... ...pero eso no quita para que cuando acabe el concierto acude al camerino para saludar al artista... ...entre los dos hay feeling y la chispa salta entre ellos. ...quiero agradecer a su alcalde, Julián, a su señora, a todos nuestros amigos, quiero quedar bien, los quiero. El alcalde esa noche hace todo lo posible por conquistar el corazón de Isabel Pantoja y ella se deja querer. Julián vive pendiente de su carrera política, ese mes de mayo se celebran elecciones municipales y quiere aprovechar la oportunidad de convertirse en alcalde por méritos propios. El camino a seguir es claro, imitará los pasos de su maestro, del hombre que ahora trabaja en la sombra, Jesús Gil. Él trataba de hacer la misma campaña que Jesús Gil, paseando por las calles, hablando con los ciudadanos. ¿Cómo está? ¿Hasta luego? ¡Muy bien! ¡Pero vamos, a ver lo que debemos! ¡Ay! ¡Te está quitando el calor! ¡Te está quitando el calor ya! ¡Vamos a sacar! ¿Cuántas te quedan? Toda esta. ¿No fue? ¿Sí? No sé, a gusto, venga. Sombra, sombra. Sombra, que pelín. Ya no tengo pa' relojes, Manuel, ya no tengo pa' relojes. No la cuente más, Álvaro, que la venga ya. Julián derrocha amabilidad, simpatía, se muestra servicial, sonriente y cercano. Y si tiene que sacar la cartera para contentar a una votante, la saca. ¿Qué es eso que un alcalde en funciones hiciera esa exhibición de poderío, de riqueza? No estuvo a la altura, hay muchísimos fallos en su campaña. Los rumores de una relación con Isabel Pantoja se disparan. La Pantoja que recibió un pedazo, un compañero que la quería entrevistar en la calle. Estuve investigando que si yo estaba con la Pantoja. ¿Y qué dijo? Que me ha dado nada, que me ha dado tontería. Julián Muñoz estaba entre la espada y la pared con respecto a su relación con Isabel Pantoja. No solo porque fuera un adulterio, sino porque el propio Jesús Gil ya le había advertido de que no estaba dispuesto a aguantar a esa gitana en el ayuntamiento. Julián Muñoz mintió y lo negó por miedo a que Jesús Gil le quitara el medio. Él sabía que era un títere. Julián está volcado en su campaña, pero la situación empieza a superarlo. Estas imágenes, hasta hoy nunca vistas, lo demuestran. Las elecciones están a punto de llegar y Julián tiene que preparar su vídeo electoral. Se muestra sonriente, relajado. Un día me lo encuentro en un bar y me dice, hombre, quiero que me prepares un vídeo. Una imagen más clara, más blanca, más nueva, de un Julián fresco, un Julián más atractivo. Ético, responsable, preparado. Julián Muñoz, alcalde de Marbella. Yo le daba órdenes, típicas órdenes que le puede dar a una persona que está un poco cohibida delante de la cámara porque tampoco era un hombre que manejara el medio como su maestro que sugi, no tenía nada que ver. Estás demasiado serio ahora. Si estás ya, me he bujado. Me estoy acordando del pleno del mundo. Venga, ok, con sonrisa, con movimiento Julián siempre. Muy bien, sonrisa. 25.500 millones de veces repetimos las tomas porque aquello era como cinta y cinta y cinta. Maite que estaba detrás le apuntaba, le apuntaba, haz esto, haz lo otro. Levanta la ceja, paga la de sorpresa. Julián desmentía el romance a diestro y siniestro ante los medios, pero cuando su cámara personal era el que grababa, no se molestaba en disimular. Muy bien, purita. Pues aquí estoy, que me van a hacer una entrevista. Fíjense con qué cariño trata la tonadillera que comienza la conversación preguntando por Maite. No, ha ido a Madrid a ver a Elia, que tenía una cosilla que hacer, no sé qué, y se ha ido para allá. Venga, sí, un besito hasta ahora. Era el día que Julián y Maite se habían tenido una bronca descomunal. El tema de Isabel Pantoja. Maite, en su arrebato de celos, destrozó la casa de Julián. No pudimos rodar nada. Decidimos buscar otra casa y en este caso fue la de un exconsejal que se llamaba Calle. Y pudimos rodar esas imágenes allí. Pese a los numerosos escándalos y acusaciones de corrupción, el Gil vuelve a repetir mayoría absoluta. ¿Qué significa 16 con teflores? ¡La alegría! ¡La alegría más grande! ¡Sí, sí, sí! Momentos de euforia. Julián Muñoz celebra su victoria, su triunfo arrasador como alcalde de Marbella. Roca está a su lado ese día, pero no seguirá ahí por mucho tiempo. Él se siente fuerte al lado de Isabel Pantoja, tan fuerte que se atreve a ir contra el hombre de Jesús Gil, Juan Antonio Roca. Como Julián Muñoz tiene que buscar hombres de confianza, lo que hace es apoyarse en José María del Nido, el presidente del Sevilla. Ambos ponen en marcha lo que luego los policías van a llamar el caso Minutas, con el que consiguen apropiarse dinero público. Estamos hablando, ojo, de unos 6,7 millones de euros. El mayor error que pudo cometer Julián Muñoz, y posiblemente se haya arrepentido del mismo, es darle tanto poder, tanta influencia como tuvo a José María del Nido. Comienza del Nido a hacerse cargo de parcelas que estaban en poder de Roca. Se convirtió en una especie de dictador prepotente y chulesco. Y eso le hizo mucho daño a Julián Muñoz. Se organiza una moción de censura contra él. Muñoz todavía cree que puede salir airoso y acepta un cara a cara televisivo con su oponente. No, 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 no. Yo no he firmado nunca un convenio por decreto, como tú has firmado 40. No se dio, no se hizo un convenio, Jesús Gil. Y sablaremos en la guerra. En una zona verde. Y yo he firmado todos los convenios de esta ciudad. Bueno, perdona. ¿Qué me has mandado tú? No, 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 estás mintiendo. No es verdad. Eres un golfe, un mentiroso. Eres un mentiroso. Me has obligado a firmar todo. Vamos a tranquilizarte. Oye, Santiago, ¿estamos...? Iba a contestar a todo esto. A ver, señor Gil. Yo iba a contestar a todo esto. Pues vaya contestando. Continúe. Habla, habla. Es que así es imposible. Antes ha respetado, ahora no respeta. Bueno, vamos a continuar con la conversación. Es que ya te he perdido el respeto. Demasiado te he tenido. Antes ha respetado mi tiempo. Demasiado te he tenido. Ya ha respetado mi tiempo. Demasiado respeto te he tenido, Jesús Gil. Perdón, a lo mejor es que has sido un servil durante 11 años y cuando te has visto con la gorra de plato, te ha venido grande. No, hombre, no. La gorra la has llevado tú cuando teníamos que hacer las cosas por narices. Porque las imponías tú. Firma de convenios, firma de sociedad, en lo que tú quieras. Pero más tirano que tú o puede haber alguno y dictador. Tú. Te estás diciendo todos los días, te estás diciendo todos los días que aquí se hacen las cosas por cojones, que tú eres el alcalde. Tú eres el traidor, eres el traidor y el tirano y el embustero. Y lo sabe Marbella entera. Oye, Santiago, yo no quiero entrar ahora a esta descalificación normal que ese barrio va a ser. Vamos a entrar, Jesús. Vamos a entrar. Yo iba. No quería respuestas. Pregunta. Eres un gol, fue un mentiroso. Yo los tengo mejor puestos que usted de aquí a Lima. A fondo. Los huevos no sé cómo los tendrás puestos. Yo no te los he visto. Vamos a fondo. Que yo llegué millonario a Marbella y tú estabas tieso. Si el del dinero ahora eres tú, que ahora vas de millonario. El de... Y ya lo explicaremos. Justo. Ya explicaremos de dónde sacas el dinero. ¿Tiene miedo a contestar al señor Gis? Cumpleaños de Isabel Pantoja. Es ahora. Es mi mujer. Bueno, felicítala en mi nombre. Anda, vete a comer el pollo que te espera. Que ni ellos mismos daban crédito a lo que estaba pasando. Hasta tal punto que eso fue el principio para que la Fiscalía empezara ahí a investigar. El golfo eres tú, que sabes lo que te ha estado llevando. El ayuntamiento lo has convertido en una casa de atracos. Con este enfrentamiento se rompe otra vez la imagen del Partido Unido de la que presumía Gil en 1990. De hecho, se vuelve a alterar de nuevo toda esa imagen. Y el que abandona ahora es aquel tímido Julián Muñoz que vimos al principio y que luego llegó a ser alcalde. Bueno, pues el enfrentamiento de Gil en Salsa Rosa supone el final de la era Julián. 13 de agosto de 2003, 9 de la mañana. El pleno para la moción de censura está listo. Los vecinos se agolpan en los alrededores y es hora de que hagan entrada a sus protagonistas. El ambiente es tenso y algunos vecinos no dudan en insultarlas. Julián Muñoz tiene una entrada muy diferente. No está solo. Isabel Pantoja le acompaña. La moción de censura lo que destapa es la ambición y la poca dignidad de ninguno de los que participaron allí. Gente como Isabel García Marcos, eterna enemiga de Jesús Gil o Carlos Fernández. Y por fin entra Marisol Yagüe. Como veréis ha sido todo tan precipitado que viene escrito, que una persona lo ha escrito nada a tiempo ni a transcribirlo. Y la verdad que no lo entiende muy bien la letra. Pero bueno, perdónenme, es la primera... María Ángeles no ha escrito bien la letra de alguien y se disculpa de que su rueda de prensa no sea lo que esperábamos. Marisol tiene ciertos problemas para dar su discurso. Pero por favor, déjeme tiempo y sobre todo perdone todos estos fallos que, bueno, son los primeros que estoy cometiendo y yo espero que lo entiendan. Pero, ¿por qué estaba ahí Isabel García Marcos y Carlos Fernández? Porque es el pacto. Bueno, vale, yo te doy mi voto, pero tú me tienes que dar a mí el puesto de teniente alcalde. Todos dejan muy claro a la opinión pública y a los ciudadanos de Marbella lo indignos que son como políticos. Marisol Yagüe no estaba predestinada a ser la alcaldesa. Se decidió que fuese otro hombre del núcleo duro del Gil, que había sido novio de la hija de Gil. Cuando ella se entera que ella no va a ser la alcaldesa, monta en cólera, llama a Jesús Gil, tal, y al final ella logra imponerse. De la mano de Marisol Yagüe, Juan Antonio Roca vuelve a convertirse en el hombre clave del ayuntamiento de Marbella. Acataba todas las órdenes de Juan Antonio Roca y se veía que quien mandaba era Juan Antonio, que es que le llamaba tonta la cara. Marisol Yagüe nada más tomar posesión del cargo en la primera comisión de gobierno, es llevar a Roca al ayuntamiento a estar presente cuando Roca nunca iba a las comisiones de gobierno. Con Julia Muñoz fuera del gobierno, Juan Antonio Roca al mando y Marisol Yagüe como alcaldesa, Gil tiene las fichas perfectas para seguir gobernando en la sombra. El nuevo equipo de gobierno aprende cómo se tienen que hacer las cosas en Marbella. Todos quieren su trozo de pastel. Es en este momento cuando arranca la operación Malaya, que afecta a Julián Muñoz, pero sobre todo a Yagüe y a Roca. A los tres se les acusa de haberse apropiado supuestamente, ojo, de 16.000 millones de euros en un proceso que actualmente se está juzgando. Había una maquinaria de corrupción. ¿Cómo funcionaba? Una serie de empresarios urbanísticos pagaban, presuntamente a Roca, y a su vez él pagaba a los concejales para que tomaran las decisiones urbanísticas que él quería con el beneplácito de Gil. Al final, los que echaron a Julián Muñoz recuperan el orden establecido por Gil en el ayuntamiento y Julián, mientras tanto, se refugia en Isabel Pantoja. Y mientras Julián se muestra feliz con su nueva vida, Gil hace lo propio diciendo que la política no le interesa para nada, pero que Marisol Yahweh le gusta mucho al frente del ayuntamiento de Marbella. La experiencia ha sido muy desagradable. Es ruin, nausabunda, y ves a gente que por un sueldo es capaz de matar. Que triunfe la alcaldesa, que es lo que yo quiero. Esta será la última entrevista que concederá Jesús Gil. No volveríamos a verlo nunca más porque el 14 de mayo de 2004... Don Jesús Gil y Gil ha fallecido. Informativos Telecinco Ha muerto Jesús Gil. Nos vamos a ir en directo a la clínica donde se ha producido el fallecimiento. Raúl Gamonal, gran pesadumbre entre familiares y amigos de Jesús Gil. Lógicamente, gran pesadumbre entre familiares, amigos y muchos aficionados que se dan cita en las puertas de esta clínica centro. Durante cinco días, Jesús Gil ha estado luchando por su vida en esta clínica. Hasta que hoy, a las cinco de la tarde, su corazón ha dejado de latir. Con la muerte de Jesús Gil muere, evidentemente, una época, una forma de hacer política, de saltarse el Estado de Derecho. Pero la corrupción galopante continúa. Hay una anécdota muy curiosa y es que en el testamento de Jesús Gil consta que sólo tenía 854 euros en sus cuentas bancarias y un patrimonio que asciende a 625.000 euros. ¿Dónde está el resto del dinero? Gil fallece dejando más de 50 causas judiciales pendientes. La responsabilidad civil de todas ellas la heredarán sus descendientes. Un hecho inesperado destapa la mayor trama de corrupción de España. Jorge González era y es jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Acude a declarar ante el juez Miguel Ángel Torres por el sumario del Guadalpín. Por cierto, afecta a Isabel Pantoja, a la licencia que Julián Muñoz dio allí y demás. Y este señor en ese sumario habla del poder de Roca. Dice que actúa como un alcalde y el juez Torres abre a partir de ese momento las famosas diligencias, que son las que dan origen al caso Malaya en noviembre de 2005. Ahora adquieren especial relevancia las agendas de Roca incautadas durante los registros hechos en la oficina de Planeamientos 2000. Toda Marbella está bajo sospecha. Se intervienen los teléfonos de todos los posibles implicados en esta red de corrupción. Juan Antonio Roca hablaba con Marisol Yagüe prácticamente a diario. Mira, yo lo que voy a coger, a ver lo que yo le estoy diciendo a Vitoriano, lo que yo le deba a este, te lo voy a pagar y ahora ya que tire por donde tenga que tirar. No, 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 espérate, tú espérate, espérate que yo voy a darle otro toque a ver si, es que el problema es que como ya se lo he dicho tres veces, Marisol, que aquí con la estructura que tenemos es que quedamos mal con todo el mundo. Realmente era una títere en manos de Juan Antonio Roca que era el que realmente controlaba el consistorio. Yo ya de verdad estoy, me ha tenido que bajar esta mujer, tomarme la atención, me ha tenido que poner otra pastilla debajo de la lengua, han estado los abogados, en fin, todo. La mañana es la peor de verdad. Me ejercía de consejero, bueno, casi se podría decir hasta de psicólogo de Marisol Yagüe. Y dime, Juan Antonio, ¿qué puedo hacer? No, no, ¿qué puedo hacer? Es que yo hasta que no tenga el expediente delante mío no te lo puedo decir. Pero mañana por la mañana, como yo estoy ahí, voy a leerme con Leopoldo y lo llevamos al próximo pleno, quiera o no quiera. Y te voy a contar una cosa, te voy a decir lo que vamos a hacer con el interventor, vamos, echando hostias, te voy a decir lo que vamos a hacer. Y como no lo haga, no me pregunten más. Y a este lo que hay que hacer es ponerlo contra la pared. Y lo voy a poner contra la pared. Las escuchas evidenciaron el omnímodo, enorme poder absoluto que tenía Roca. Ella se quería que lo apreciaban y no lo apreciaban. O sea, al final se aprovecharon de ella. Hola, muy buenas tardes. Lo nunca he visto en la historia de la democracia en nuestro país se ha visto hoy en Marbella. La policía desaloja a los funcionarios y registra el ayuntamiento en una operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción. De momento hay 17 detenidos, entre ellos la alcaldesa Marisol Yagüe, que fue concejala del GIL. Se van a bloquear mil cuentas bancarias. El 29 de marzo de 2006 se producen las primeras detenciones. Marisol Yagüe es la primera en caer. ¡Vacana, señor Muestra! Isabel García Marcos, teniente alcalde, es sorprendida al aterrizar de su luna de miel. El cerebro en la sombra, la mano que teje todos los hilos de esta trama, el alcalde de facto, Juan Antonio Roca, es detenido en su finca de Marbella. Hoy les mostramos en exclusiva la última imagen que existe de Roca antes de ir a prisión. La última vez que Roca disfrutó de su libertad y de todos los lujos con los que vivía. El gerente de urbanismo, acompañado por su esposa, acude a una fiesta. Todas las miradas apuntan a él. Se siente fuerte, poderoso e incluso guiña un ojo a las cámaras. Roca no imaginaba que pocos meses después acabaría entre rejas y que toda la ostentosidad en la que vivía jugaría en su contra. ¡Riqui! ¡Vamos! La sorpresa llega cuando van a detener a Carlos Fernández. Carlos Fernández, es concejal del partido andalucista, sigue sin aparecer y se encuentra desde hace pocas horas en busca y captura. Consta en las aduanas de Argentina que entró, pero no consta que haya salido. El juez ordena prisión incondicional sin fianza para todos ellos. Estamos hablando de más de 10 fincas, colecciones de relojes, 300 obras de arte, entre las que está el miró que Roca tenía en el baño, 103 caballos pura sangre, un tigre, un helicóptero, un avión, dos barcos. Solo a Roca se le calcula un patrimonio neto de 200 millones de euros. Y la trama, en general, blanqueó 2.400 millones de euros. A lo mejor es el último día que duerme en casa. A ver que hoy lo van a detener. La detención de Julia Muñoz se produce porque a Roca le encontraron una carpeta con las iniciales JM, IP, MZ. Julia Muñoz, Isabel Pantoja, Maite Zaldívar se hacía cargo de las finanzas de ese triángulo de personas. El 14 de noviembre de 2006, la casa de Maite Zaldívar será registrada y ella detenida e interrogada. La exmujer de Julia Muñoz vive uno de los peores momentos de su vida. 26 de abril de 2007, el juez dicta prisión incondicional sin fianza por riesgo de fuga para la sonrisa del régimen. El rojillo, Pedro Román. Pero la detención más impactante estaba aún por llegar. 2 de mayo de 2007, 11 y medio de la noche, urbanización La Pera. Tres meses de investigación e Isabel Pantoja es detenida, acusada de blanqueo de capitales. Pasa la noche en el calabozo, al día siguiente, tras pagar una fianza de 90.000 euros expuesta en libertad. A Isabel Pantoja no la están acusando de robar dinero del ayuntamiento, la están acusando de blanqueo de capitales. Y será en el juicio donde habrá que determinar, establecer, si el dinero supuestamente blanqueado por la artista venía de comisiones en negro que le daba a Julia Muñoz. El gobierno ha disuelto el ayuntamiento de Marbella ante el clima de alarma social creada tras las acusaciones de corrupción y el encarcelamiento de varios de sus miembros. Hace 20 años el ayuntamiento de Marbella abrió sus puertas a Gil y a un ambicioso grupo de colaboradores. Todos ellos formaron parte de la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia de España. Lo más sorprendente es que de los hombres más importantes de Jesús Gil, solo Juan Antonio Roca cumple condena. El supuesto cerebro de la trama, porque según los investigadores es el cerebro, lleva seis años en prisión por el caso Saqueo 1. Pero también está ahora mismo pendiente del juicio por la operación malaya. Y Roca sigue negando todas las acusaciones. No existe ningún dato objetivo que permita afirmar que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística. Pedro Román, la mano derecha de Gil, se enfrenta a 11 años por el caso Saqueo 2. Román lo tiene claro. Él no tiene nada que ver con el supuesto desvío desde el consistorio de 36.000 millones de euros. El señor Roca me dijo textualmente, me ha llamado el alcalde y me ha dicho que no hay problema, pero que tienes que pagar 240 millones de pesetas. Y esto es, si quieres lo tomas y si no lo detrás. A Julián Muñoz, es alcalde de Marbella, todavía le queda mucho camino judicial que recorrer. Tiene más de 50 causas pendientes. Pero él sigue defendiendo su inocencia. A mí se me ha investigado todo. Y mire usted, no se ha encontrado nada, pero por una razón, porque no lo había ni lo hay. A la única mujer al frente del ayuntamiento, a Manisol Yagüe, le piden 20 años de cárcel y una multa de 3,8 millones de euros. Han investigado muy bien y no han encontrado nada. Y en las cuentas de mi padre y en la sociedad de mi padre han hecho escabachina. Y no han encontrado nada, porque nada hay. No han hundido. ¿Dónde está el dinero? Isabel García Marcos se enfrenta a 10 años de cárcel y a una multa de 700.000 euros. Y ya ha sido condenada por varios delitos urbanísticos. Nunca he recibido ninguna cantidad por conseguir, al fin y al cabo, lo que uno pretende desde el punto de vista político, que es llegar a ejercer la acción de gobierno. Para eso se presenta uno a las elecciones. El ideólogo del partido, José Luis Sierra, está escarcelado por enfermedad. Y Carlos Fernández, en busca y captura desde el 2006. El jefe, el capo de toda esta historia, Jesús Gil, murió en el 2004. Y con él, por cierto, se extinguió toda la responsabilidad penal. Ahora lo que sorprende es que después de todo lo que ha pasado, sus hombres de confianza, bueno, sus hombres, todavía le siguen recordando con nostalgia. Ha sido el mejor alcalde que ha tenido esa ciudad por encima de todos los que hemos estado de alcaldes. El mejor. El ayuntamiento de Marbella pasará a la historia política de España porque es el único ayuntamiento que todos sus alcaldes han acabado en la cárcel. Gracias.